No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Esta noche tengo ganas de buscarla De volar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá Ni de las cosas que hablará Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Trondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y ese dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu alma ¡Échale! ¡Codromos ahí! Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tenerte mi vida Pagando con sangre Y con la granidad Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Y vivo al infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no serás Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos De felicidad ¡Claro que sí! Muchas gracias Y que viva la Cooperativa Oriental Que viva Pimampiro Muchas gracias por habernos invitado A su trío de Pimampiro Siempre muy contentos De estar aquí con ustedes Con nuestra gente Compartiendo nuestra música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!